Ya ves, el día no amanece Polaco, Goyeneche, cantando un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma, canta, siempre canta Tu voz, que al tango le emociona Diciendo el punto y coma que nadie le cantó Tu voz, con duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bandoñón Canta, garganta, con arena Tu voz tiene la pena, que malena no cantó Canta, que Juárez se condena Al asimar tu pena con su blanco bandoñón Canta, la gente está aplaudiendo Que aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que Troilo des el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Cantor De un tango algo insolente Y sí sé que a la gente le duela tu dolor Cantor De un tango equilibrista Más que cantor artista con vicios de cantor Ya ves, a mí a Buenos Aires Nos falta siempre el aire cuando no es a tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día en que cantase contigo una canción Canta, garganta, con arena Tu voz tiene la pena, que malena no cantó Canta, que Juárez se condena Al asimar tu pena con su blanco bandoñón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que Troilo des el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Gracias Bueno, muy buenas noches Estoy muy feliz de estar acá Quiero agradecer a Cultura por convocarme nuevamente Muchísimas gracias Y felicitarlos por reinventarse siempre Y ver la forma de hacer estas fiestas patronales Que nos gustan tanto a los tafiseños Bueno, vamos a continuar Voy a cantar Ferroviario Una canción de Jairo Espero que les guste Yo soy el ladrón de trenes Que está en la fotografía Reclamado, vivo, muerto Por toda la policía Mirando bien Mirando bien el retrato No salgo favorecido Llevo la barba crecida Parezco un hombre jodido No crean lo que están viendo Y vayan a preguntar Y vayan a preguntar En el barrio me conocen Yo soy un tipo legal Mi abuelo, mi padre y yo Los tres fuimos ferroviarios Pero pararon los trenes Porque eran deficitarios No se antuvieron con vueltas Dejaron todo desierto El mitre quedó vacío Y en el grano me dio muerto ¿Qué es lo que hace un ferroviario Cuando le quitan el tren? Primero se fue el loco Después empieza a beber No se si estaba borracho La noche que decidí Robar la locomotora Y volverla a conducir La pinté de azul y blanco Le saqué brillo al cromado Cualquier ferrocarrilero Estaría emocionado Llevo diez días fugado Me sigue la policía Ellos rodean Hernando Yo estoy en Jesús María Cuando se acaden las vías Tendrán que leer los diarios Yo no pienso regular Paladra de ferroviario Paladra de ferroviario Paladra de ferroviario Muchas gracias Bueno, ahora voy a presentar Esta noche estoy acompañado por dos grandes músicos tafiseños En el teclado el maestro Javier Bolea Y en la batería Hongo Guerrero Así que bueno, espero les haya gustado Y me despido con esta milonga Taquito Militar Y para bailar Esta milonga hay que tener primeramente Una buena compañera que sienta en el alma El ritmo de fuego así Hay que juntar la cabeza mirando hacia el suelo pendiente de su compás Deja libre los zapatos que vayan y vengan al repiqueteo sin fin Y que mueva la mujer las caderas al ritmo caliente que da el tambor Olvidarse de la vida y del amor para bailar Vuelve a mí de aquel ritmo compadrito que marcábamos así Pasito atrás por aquí Otro avance más por allá La sentada limpia y después viene el taconeo final El cantar el cantón El cantón besa lo mejor y la moza vibra al compás Y siempre que esa milonga vuelva a bailar Me gusta más Me gusta más Yo que supe de otros tiempos el recuerdo vuelve a mí Y de aquel ritmo compadrito que marcábamos así Y de aquel ritmo compadrito que marcábamos así Pasito atrás por aquí Otro avance más por allá La sentada limpia y después viene el taconeo final El cantón besa lo mejor y la moza vibra al compás Y siempre que esa milonga vuelva a bailar Me gusta más Para bailar Se necesita nada más que amar la vida Porque vida es todo aquello que se quita en los compáses de un gandope de mi flor Y de mi amor Gracias 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 por ver el video.